Carente de sentimientos, maligno y perverso, el es el demonio Musan Kibutsuji Que onda collectors, el día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News en los sábados de Funko Pop Y traemos una figura de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba pues de esta línea de Funko Pop Se trata del perverso y maligno Musan Kibutsuji, este demonio que pues es el causante de que Tanjiro pues se haya convertido en un cazador de demonios Y pues es en torno a él que gira toda esta historia, todos los villanos Vemos que la figura viene en la típica caja, vemos que es el 871 Vemos el logo, el nombre y la ventana transparente donde vemos la figura En el lateral pues vemos una imagen del personaje y pues su nombre con el número otra vez 871 En la parte de atrás vemos las 5 figuras que integran esta Wave y el logo de la serie más el logo pues de Funko Pop Y en el otro lateral vemos un hombre en color negro, una pequeña parte de la cara del personaje y la ventana transparente Y es prácticamente todo lo que vemos pues en esta padrísima figura de Funko Pop de Musan Se ve bastante genial En la pestaña del interior de la caja pues trae esta frase que dice Soy una criatura perfecta que está infinitamente cerca de la perfección Muy padre y muy arrogante la frase Ya fuera de la caja pues vemos la figura de Musan que viene contenida en un único y pequeño blister Al estilo de los Funko Pop Este pues se abre en forma de C es decir se abre en la pestaña de arriba y la de abajo Para poder liberar la figura No trae ningún tipo de base y pues está bastante bien protegida la pieza Eso me gusta Vemos unos colores pues bastante bonitos, bastante bien logrados Y muy parecido a lo que vimos en la serie de anime Y aquí tenemos nuestra figura de Musan ya fuera del blister Y vemos que es una figura bastante padre Su ropa siempre me recordó al menos a mí creo que a muchos A Michael Jackson no con el sombrero y con los rizos No sé si el autor o autora se haya basado realmente en Michael Jackson Estaría muy curioso saber si realmente como que tuvo esa inspiración O solamente fue pura coincidencia no lo sé Pero bueno la verdad es que se parece a Michael Jackson Vemos ahí el detalle del sombrero Vemos el pelo bastante bien esculpido Vemos que tiene sus rizos igual Vemos el traje ya que Musan pues es una figura bastante elegante En esta forma que aparece Vemos sus uñas moradas Que prácticamente pues es con la que infecta a los seres humanos Y los convierte en demonios También puede agotar la cabeza En 360 así que puedes jugar con el perfil de la cara Pues para cambiarle de manera alguna pues la pose de la pieza Y aquí tenemos ya a Musan posado de cierta manera Vemos que es una figura bastante padre Bastante estética Se ve bastante bonito Y pues bueno es una pieza muy bien esculpida Bien lograda creo que si logra representar Al personaje tal cual lo vimos en la serie de animación Y pues me gusta mucho De repente Funko Pop tiene algunas figuras con las que acierta mucho Sobre todo las que están basadas como en animaciones Son como más fácil A mi me gustó mucho que pues ya están tomando como muy en cuenta Las series de anime No solo Dragon Ball Sino que también ya ves a My Hero Academia Tienes a Naruto Tienes algo de Bleach De Sailor Moon De Caballeros del Zodiaco Y pues bueno Funko Pop poco a poco Pues ha ido expandiendo las figuras No solo a películas sino también a animaciones Musan Kibotsuji pues es el principal villano De esta serie de animación Este Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba Lo vemos aparecer en la primera temporada Y tiene ahí como un leve enfrentamiento Con Tanjiro No como que peleen Pero si hacen un cruce de miradas En las que pues se ve que Musan le tiene un cierto odio Realmente en la animación aún no se sabe El por qué mató a la familia de Tanjiro En el manga Obviamente si porque este ya está finalizado Pero pues obviamente no vamos a poner aquí un spoiler ¿Verdad? Solamente es pues recomendar que la serie está muy padre La primera temporada está en Netflix en español Y también la tenemos en Crunchyroll Y la segunda también ya está en Crunchyroll Esta es una de las primeras formas de Musan Ya que en la primera temporada vimos que también aparece Con una forma femenina Y en el manga tiene otra forma más ¿No? Que esa aún no se ha visto en la animación Bueno hasta donde yo he visto no Y pues bueno es un Funko bastante padre Es de edición regular No es ninguna versión especial Ni nada por el estilo Salió en el 2021 Y pues realmente su costo aproximado Es como de 460 pesos a 500 pesos ¿No? En eso lo tiene colocado la página de Funko Pop Obviamente no es una ley ¿Verdad? Porque lo puedes ver en otros lados Un poquito más alto de precio O más bajo según la tienda ¿No? Pero es una figura bastante padre Me gusta mucho el detalle de los ojitos rojos Y pues bueno es una figura bastante genial Para tu colección Si eres fanático de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba Pues yo creo que no puede faltar ahí O si eres coleccionista de Funko Pop en general La verdad es que la figura está muy padre Se mira muy bien detallada Y como te digo pues puedes jugar con los giros de la cabeza Para que puedas cambiarle de cierta manera la pose Y la figura se vea levemente distinta ¿No? Entonces está muy padre y me gusta mucho Igual le puedes agregar algún efecto de poder Para que pues se vea más padre Si tú lo que quieres es como darle más vida ¿No? Entonces se puede y la verdad se verá aún mejor Y pues yo aquí le coloqué este efecto de energía La verdad es que se ve bastante padre Como si estuviera agujando fuego, sangre o algo así ¿No? Se ve bastante genial Y me gustó mucho como luce la pieza Con este detalle que yo le coloqué Se ve estupendo y genial Y dinos a ti que te ha parecido esta figura de Musan Kibutsuji De la línea de Funko Pop ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Lo dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones Visita nuestras redes sociales Compártenos, danos like Y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News Yo soy Josh y me despido Hasta la vista Collectors Bye ¡Suscríbete al canal!